Pedimos otra botella, la lleve pa' las estrellas Casi me estrella con esa belleza de ella Otra botella, otra noche como aquí Mira, Víctor Higao anteriormente era una voice band llamada Los Boys Muy reconocida en Venezuela, éramos tres integrantes Luego de eso, pues salió la ruptura En Venezuela éramos muy, muy, muy conocidos También en Latinoamérica nos dieron a conocer Nos abrieron las puertas a un tema llamado Dame Like Donde estuvimos en Chile Estuvimos abriendo también puertas en algunos países como Ecuador En México, en España Y luego de eso, pues vino la ruptura Vino Víctor Higao ya hace dos años Ya vino hace dos años prácticamente Víctor Higao En la cual nosotros nos sentimos más que contentos y felices Con este nuevo proyecto que viene de la mano de un grandioso equipo Como es el S-Record Como también nuestra familia de Codiscos Que es nuestra disquera, nuestra casa disquera Y yo creo que han sumado muchísimas cosas Pues aquí ya dentro de poco vamos a tener nuestro primer evento Más que agradecidos con todo el equipo Yo creo que hay que dar lo mejor de nosotros Sí señor, y para adelante, seguir trabajando, seguir creciendo Con el favor de Dios Vamos a estar visitando Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín Y estamos muy felices de que ya se dé esa gira Vamos a estar abriéndole conciertos a Mike Tower Raúl Alejandro, Rayan Castro Y estamos muy felices de esa oportunidad Sin embargo, hoy estamos haciendo nuestro primer showcase Es un showcase que abre las puertas O que da una brevoca de lo que vamos a estar haciendo en esos shows Mira, tenemos ya de preparación cinco meses Así que hay muchas expectativas Hay demasiadas expectativas en estos momentos Yo creo que aparte de las coreografías Los performance Las visuales Las luces Yo creo que el equipo han hecho un gran trabajo Que yo siento que lo mejor de todo Es la conexión que vamos a tener con nuestro público Es lo más importante de todo Lo bonito también es que tenemos un show Que toca todas las fibras Tenemos un show que te pone tan activo También que es un show que te pone nostálgico Que te pone a llorar Otro show que también Tenemos un show que te puede poner a bailar al mismo tiempo Entonces todo eso Son unas expectativas altas Para las personas que nos van a ver el día de hoy El video de botella El video de botella está muy muy caliente Yo creo que es uno de los temas Que realmente nosotros le pusimos muy mucho corazón Porque como te lo comentó Víctor Esta primera es una maestra para nosotros A la hora de crear no solamente el video Sino también el tema El video van a conseguir Un video muy muy conceptual Un video muy performance Un video que nos vemos como caro más o menos Eso, eso, eso Yo creo que nos inspiramos mucho a la hora de crear el tema Con Aeli y Justy que fueron los directores Que crearon este grandioso tema El grandioso video Yo creo que es un mensaje como para la juventud De que hay que disfrutar la vida Hay que pasarla bien Haciéndolo bien Siempre Y nada, yo creo que se lo disfruten Se lo vacilen Y que lo puedan cantar Y con su mamá Con su hermano Con el perro de la casa Con lo que sea Con lo que sea Claro que sí A todas las personas que nos están viendo Nos pueden buscar En todas las redes sociales Como arroba Víctor y Gabo Piso Oficial También en nuestra página web Como triple Y gracias a la familia de BoxMov Por darles la oportunidad De estar en esta entrevista Se les quiere muchísimo Y espero que se disfruten El Showcase Y todo lo demás que viene ¡Vaya!